Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con una mujer embarazada, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con una mujer embarazada que da a luz significa que estás empezando algo nuevo o que vas a traer algo a tu vida real, puede ser un proyecto, un nuevo cambio en tu vida. Soñar con una mujer embarazada que está triste significa que está moralmente hundida. Piensa que nunca le va a pasar eso a usted, que tiene mala suerte. Soñar una mujer embarazada que pierde a su bebé quiere decir que has tenido problemas en tu vida o estás a punto de tenerlos. Eso simboliza un fracaso en algún proyecto, en tu trabajo o en tu vida personal o de pareja. Soñar que eres tú la embarazada es augurio de un gran deseo por la maternidad y si ya tienes hijos simboliza la responsabilidad que tienes y que te preocupa los cambios de la vida, que deseas brindarle toda la seguridad a tus hijos. Soñar a una mujer embarazada que se cae significa que tienes temor de que las cosas no te funcionen bien en tu vida diaria, en el trabajo o en tu relación de pareja. Si en el momento del sueño sientes que las cosas no están bien, es momento de que tomes cartas en el asunto y te pongas a luchar por tus objetivos. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este vídeo. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.